Bienvenidos a mi canal hoy les traigo letras verabike con solo unos recortes de cartón y papel periódico podemos hacer estas hermosas letras o la que ustedes quieran este trabajo está dedicado a Héctor líder del grupo de ciclistas y a la gran familia verabike al cual pertenezco me acompañan comenzamos bueno yo voy a utilizar un cartón de estos que son gruesitos pero si ustedes no tienen de estos lo que pueden hacer es apilar varios pegarlos y conseguir el grosor que les gusta mi cartón mide aproximadamente 20 x 25 y tiene un grosor de 1,5 centímetros también vamos a utilizar cartón de cereales de los grandecitos tijera exacto o trincheta cúter papel periódico varias hojas con la de carpintero en mi caso que es de un pegado fuerte cinta de papel y una letra en mi caso voy a usar letra b ustedes pueden usar la letra que más les guste comenzamos voy a aplicar trocitos de cinta de papel del lado del revés de la letra para sujetarla en mi cartón y poder transferir el diseño nos fijamos que quede bien en el borde lo sujetamos y bueno con un lápiz o lapicera trazamos vamos marcando despacio y así toda nuestra letra ahí se nota ahora con el cúter yo en mi caso voy a usar un exacto y nos ayudamos con una regla en las partes rectas tenga mucho cuidado y vayan despacito cuando son cartones gruesos no podemos hacer el corte de un solo paso así que vamos repitiendo en el mismo lugar varias veces hasta llegar al corte y así hacemos toda la letra nos fijamos del lado atrás que también a veces no se no termina de cortar pero está marcadito y retiramos 3 2 2 3 2 2 2 4 2 3 2 3 5 2 Seguimos recortando nuestra letra. Vamos a pasar nuestro diseño, del que habíamos puesto ya en un cartón, sobre nuestro cartón de cereales. Uno va a ir del lado del dibujo y el otro del lado de adentro, que vendría a ser la caja del cereal. ¿Eso para qué? Para que nos quede del lado liso, del lado gris, que suele tener el cartón. Y acá lo hacemos del lado gris. Utilizamos nuevamente nuestra plantilla, marcamos y recortamos nuestras letras. Listo, ahora recortado, vamos a pegar las letras. Yo lo que hice antes, como mi cartón es grueso y tiene canales muy anchos, lo que es el canto es difícil pegarlo. Entonces me ayudé con cinta de papel y puse todos pedacitos alrededor. Ahora cuando me toque pegar el canto, se va a notar bien lo que estoy explicando. Así que ahora continuamos y esparcimos bien el pegamento por toda nuestra letra y empezamos a pegar. Con la ayuda de un trapito, deslizamos bien para que quede bien nuestra letra pegada. Siempre tengan en cuenta que cuando pegamos, el pegamento tiene que llegar bien bien a los bordes. De esa manera nos aseguramos que quede bien fija la letra, nuestro cartón. Nuevamente con el trapito, pasamos. Vamos a medir el ancho de nuestro canto. Eso va a depender del grosor de cada letra que uno haga. Marcamos, hacemos varias tiritas, que es lo que vamos a utilizar para dar toda la vuelta. Cortamos, presentamos y continuamos. Si te gusta lo que estás viendo, no olvides suscribirte, activar la campanita, así sabes cuando llega el próximo video. Bueno, y ahora empezamos a pegar. Y ahora empezamos a pegar. Cortamos el sobrante. Cortamos el sobrante, volvemos a presentar. Y comenzamos. Y comenzamos a poner el pegamento en todos los bordes. Vamos pegando. Continuamos poniendo. Ahí se nota lo que yo les comentaba de la cinta que utilicé para ayudarme de apoyo. Y se nota que los canales son muy anchos. Continuamos pegando. Y recortamos el sobrante. Nos ayudamos con cinta para sostener. De esta manera podemos seguir pegando sin problema a que se nos despegue lo que ya pusimos. Y repetimos. Y repetimos. Y repetimos. Y terminamos con esta parte. Y los dos del medio lo hacemos más tarde. Ahora tomamos nuestro papel periódico. Y vamos a cortar. Pueden utilizar tijera también o cutter, trincheta. Separamos en la mitad. Y les voy a mostrar como hacer unos tubitos. Depende de la posición que pongas el papel. Te va a salir con todos los colores de las noticias. O totalmente blanco. En este te estoy mostrando que queda totalmente blanco. Y ahora acá te voy a mostrar que queda con los colores de las noticias. Y acá salió con todos los colores. Ahora te muestro cómo poner el papel. Tenemos una parte blanca, la ponemos arriba, en frente a nosotros. Y lo que es los dibujos, abajo, hacia nosotros. Empezamos a enrocar. Y tenemos el papelito blanco, que nos sirve para poder pintar y no tener problemas de estar pintando muchas veces. Y bueno, y eso hacemos varios. agarramos nuestra letra no se olviden de sacar los papelitos que yo me olvidé y empezamos a pegar los tubitos cortamos un extremo que suele quedar como muy 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 flojo medimos y cortamos cuando cortamos suele desarmarse un poquito el tubito entonces volvemos a poner apenas una pincelada con muy poca cola y pegamos ahora encolamos nuestra pieza pincelamos y pegamos yo estoy utilizando cola de carpintero pero ustedes pueden pegar con cualquier pegamento que tengan y repetimos el proceso cuando pongan la cola también pasen el pincel sobre el tubito o sea sobre la base de nuestra letra y el tubito de ahí nos aseguramos que se pegue bien el próximo que ponemos y acá estamos haciendo cortes cuando tenemos nuestra letra terminada vamos a poner el canto que faltaba uno ya lo coloque y ahora vamos por el otro medimos nuestro ancho sin incluir los tubitos medimos el alto lo pasamos a nuestro cartoncito y doblamos y doblamos lo presentamos lo presentamos de esa manera vamos a tener una pieza exacta luego cortamos bastante el sobrante dejando una parte por las dudas que cortemos de más y vamos presentando medimos vamos cortando de a poquito volvemos a medir y así hasta que quede perfecto presentamos acá ya entra toda la pieza ahí está ahora encolamos y pegamos siempre lleguen bien a los bordes con la cola y ahora con mucho cuidado lo ponemos en su sitio listo y ya tenemos nuestra letra y ahora vamos a pintar yo realicé unos trazos guiándome del diseño de la remera verabike utilicé acrílicos pintamos y 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 Acá ya tengo un poquito más adelantado el trabajo y seguimos con los colores Y ya tengo un poquito más adelantado el trabajo y seguimos con los colores Voy aplicando primero en los bordes para que se me haga mucho más fácil Después en el centro Voy aplicando el trabajo y seguimos con los colores También pinté los cantos guiándome con cada color Ustedes si quieren pueden hacerlo de un solo color, el color que más les guste Y esta técnica con los tubos de papel lo pueden hacer con cualquier letra o cualquier manualidad que les guste Y seguimos pintando Bueno ya con las letras pintadas Ustedes pueden dejarlo así o ponerle una base Yo voy a utilizar un recorte de 36,5 x 9,5 cm Y lo pinto de un color celeste Si no tienen una madera y quieren ponerle una base Pueden utilizar también un cartón grueso O como les comenté al principio Apilar y llegar a hacer un centímetro aproximadamente Para la base de nuestras letras Pintamos los cantos Pintamos los cantos Dejamos secar Y acá tenemos nuestras letras terminadas Esta es una Y acá está la otra Que forman La remera Vera Bike Ahora vamos a pegar a la base Presentamos Yo las voy a pegar bien en el borde Hacia atrás Dejando un espacio Para poder poner cositas delante Si te gusta lo que estás viendo No olvides suscribirte Y activar la campanita Presentamos Marcamos con un lápiz Para ayudarnos Y pegamos Sostenemos Sostenemos En este caso Lo que usemos cola Y si tenés La silicona caliente Mejor aún Volvemos a marcar Encolamos Encolamos Y pegamos Y este es el resultado Unas hermosas letras Con colores llamativos Para decorar nuestra casa Espero les guste Y lo pongan en práctica Gracias Y si tenés Determinamos Haciendo No olvides Feliz Poz 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 Gracias por ver el video